Música Hola chiquitos ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien Nosotros somos el K-Team El día de hoy vamos a hacer un video La verdad es que el último video del K-Team que había subido Fue de ponerlos acá Hacer tratamiento facial y acá todo muy padre Y estuve leyendo sus comentarios Y muchos de ustedes habían dicho de que Ay kids, presentar a tus tolméticos Y todo eso Y para hacerlo más interesante Más divertido, dije Voy a usar estos chiquitos Para que hagan eso por mi O sea que yo voy a hacer como que Nada básicamente Sí, entonces Les voy a pedir que hagan mi rutina diaria O sea lo que me hago todo el día Sí, o sea maquillaje Desde lo básico hasta O sea todo lo que traigo ahorita Entonces pues yo no les voy a decir nada Solo les voy a decir Aplíquense esto, aplíquense esto Yo no les voy a decir si está correcto Ah, tenemos que eliminar qué es Claro, claro Ustedes lo van adivinando Y a ver qué tal quedan, ¿no? Entonces vamos a ver Vamos Bueno, lo primero que hago yo Es pues obviamente lavarme la cara Pero pues no les voy a pedir eso Entonces después de lavarte la cara Sí, súper bien limpio Me limpio otra vez Con unas cositas Que son como unos algodones Para quedar, o sea ya limpio Así, súper limpio, ¿no? Entonces Sí, unos algodones Y tú no te secas la cara con la toalla, ¿verdad? Claro, sí Seca con las manos así como con el aire Pues háganlo ya ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya empezamos? Limpiarse ¿A limpiarnos? Sí Ah, tú no lo vas a decir Sí, yo no lo voy a decir ¿Qué? Ustedes tienen que ir a limitar Estos son los algodones Sí, sí, sí Eso sí salen Ay, mira Ya vienen mojados A ver, te doy uno, Juan Ya vienen mojados con limpiadores No sé cómo se llame Agárrenlos cada uno Dos, huele a alcohol y limón Me gusta limón, pero Uy Esto limpia muy bien la cara Y yo lo hago porque No me gusta quedar con el agua así como ahí Sucio Yo siento que el agua es sucia, la verdad Sí Entonces, pues me limpio otra vez Soy súper delicada, la verdad Pero Sí Ay, yo estoy al alcohol como que cuando se te entra a la boca No es para comer No es para comer ¿Cómo van? Bueno, yo creo que ya estoy limpio ¿Cómo se sienten? ¿Frescos? Fresquitos Sí Mucho Sí, sí Acá lo dejamos Ahora Me preparo la piel con un spray así para... Así, o sea... Ah, yo sé cuál es ese Sí Pero, a ver... Ah, ese es puner ¿Viste puner? Ah, entonces creo que eso es lo que se explica primero Ah, se siente mucho Ok Yo creo que es esto Ok Listo Y después, pues ya para hidratarme me pongo pues una cremita Para hidratarte más ¿Qué? Sí Esto fue limpia, o sea, eso no fue hidratación Ok ¿Verdad? Bueno, vamos con esta Yo creo que vamos bien, yo creo que ese es... No, bien, no, bien Tiene pinta de ser el... Pinta de... Ok Sí, yo creo que estos también Dale, pues ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eres astra, Dios mío! ¿Qué tal, qué tal? ¿Se siente un hueso? ¿Esto es hidratante? ¿Sí? Bueno Ok Bueno Y después, pues ya está preparada la piel, ¿no? Súper hidratado, bien así esponjocito Entonces después ya para aplicarme el maquillaje Ya, listo para maquillaje Le pongo otra crema que eso es para prepararse para el maquillaje Pues la verdadera era para preparar, ¿sabes qué? Preparar, prepara como 5... Sí, prepara muchas veces, ¿no? Entonces... ¿Es de color? ¿Para poner la base? No, no es color, es crema La crema es la única crema que falta, ¿no? ¡Oh! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Véalo! ¡Cómo la experiencia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, huele rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Bastante! Bueno, este producto es para que te dure el maquillaje, la base ¡Ah, sí! Sí, entonces yo lo uso, es muy bueno Y lo hicieron muy bien, felicidades ¡Uy, en serio! ¡Vas bien! ¡Bastante! ¡Bastante! Bueno, la verdad a mí siempre me han dado como un poquito de curiosidad Porque las mujeres tienen tantas cosas y no sé para qué sirven, la verdad Pero ahora pues estamos aprendiendo ¡Listo! ¡Muy bien! Y ya después pues obviamente ya va a ser el protector solar porque eso sí no puede faltar nunca, eso se los he dicho muchas veces en algunos videos Creo que es este que dice Tom ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Véalo, véalo! Creo que lo estamos haciendo demasiado bien Sí No sé si eché mucho Sí A ver A ver Ah, pero este tiene como un color O sea Pues Color carnita Ajá, ajá Sí No es como blanco ¿Yo qué estoy haciendo? Oye, Jax, creo que necesitamos una... Yo sí me eché lo que... Bueno, no sé Vamos a arreglar eso bastante Vamos a arreglarlo bastante Necesitamos un espejo Porque si no nos vamos a pichar los ojos Listo Listo Ya estoy listo Bueno Ahora sí ya está protegida la piel Del sol Espera, Jax Espero tengas algo Para cuando terminemos este video Para poder quitarme todo ese comisionero de la base Ah, claro, claro ¿Esto también lo van a hacer? Listo Ah, lo vamos a desmaquillar Claro Ah, listo Bueno, después del protector solar Ahora sí Viene la base La base Yo siento que hay como tres bases que nos hemos puesto No, ese es esta No, ese es el protector solar que nos hemos puesto No, cueste Ah, sí, sí Creo que es este A ver La base ¿Qué color es normalmente? ¿Blanco? No, depende del color de tu piel Ah, entonces Pues veanle ustedes Pero dice primer Entonces yo creo que eso es como algo que Esto es opcional ¿Ah, sí? O sea, si tú sientes que tienes los poros muy así, así de Ah, mírame Si te lo pones Si te lo pones Y si no, pues no No es necesario Pues no Pues no La base Yo creo que es como otra cremita ¿No? Es como esta cremita La bonita ¿Se ve bonita? Sí Bueno Juan, por eso va a quedar blanquísimo Blanquísimo Ay, dice que te pone un tone of cream Sí, es uno Sí, 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 sí Pues no sé, ahí Ahí van Ahí van Listo ¿Por qué brillas tanto? Ok, estoy listo Ok, bueno Pues ya, de ahí la base yo termino con la cara Básicamente, no me hago muchas cosas Ok Y después ya me aplico la ceja Me pinto un poco la ceja Ay, pero ¿qué? ¿Tienes todas estas cosas acá? Yo creo que son las mismas cosas Sí, las mismas cosas repetidas, sí Ah, ahí dice bronce, yo creo que es como un pincel para las cejas Me acuerdo una vez que hicimos un video de que ellos me estaban maquillando Y la verdad a muchas personas les gustó ese video Sí, me acuerdo Y Juan me había aplicado en las cejas unos brillos así súper intensos O sea, me aplicó sombra para los ojos en las cejas, imagínense ¿Sí está funcionando Juan? No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Pues aplicándome la base para las cejas No, eso no es... Pues acá dice que es para las cejas Pues... ¿No está aplicando? No ¿No? A ver Tienes que girar eso Ah, como un lipstick Sí ¡Oh! El Juan con su cara de queso Ayúdame, ayúdame, Cristian Bueno, puedes agarrar un espejo ¡Ay! Ahí tienes un... Pues ahora me dice Pero sácale más Puedes agarrar un espejo Este también Ay, usted ve, Ale Pero yo ni abrir es... No me voy a abrir Es tanta... Es tanta gratita que le caen las manos, no le abre Yo creo que Cris ha visto muchos tutoriales, ¿eh? ¿Sí? No sé... ¿Y Juan? Estaba haciendo mi mayor intento acá Pero yo no veo si está funcionando o no, pero bueno ¿Y por qué sí? Ajá Bueno, tampoco puede ser tan fuerte, ¿verdad? Claro Porque es... Yo, la verdad, hago mi maquillaje lo más natural posible Entonces vas muy bien, Cris ¡Ah! Chicos, se los juro que yo esto no sé absolutamente nada Ok, después de las cejas me voy para los ojos Ah... Ahora sí, el delineador Para marcar bien tus ojos Ah, ahí, 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 ahí Eso que tengo, sí La cosa negra Yo creo que me eché delineador aquí Sí Exacto ¿Así? ¿Cuál era ese? Ayúdame, dime dónde se pone el delineador Aquí, mira Arribita del ojo Juan, ¿cuál acabas de usar? ¿Es este? ¡Ah! Es el mismo, sí ¿Y cómo se hace? Mira el espejo Ah, sí, el espejo Ahí, ¿cómo es? Jax, espera ¡Ay, Cris! De una, se lo hizo, ¿eh? Sí Ay, no, dime que más con eso en serio No ¿Cómo dibujar? Eso es como que medio, medio divertido Me había hecho saberlo A ver, Cris A ver, Cris Me imagino ahorita ¡Ay! ¡Ay, se hizo erotórico! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Jax! No, yo creo que más con esto se los pregunto No me hagan reír No, con la izquierda mejor, ¿cierto? Con la izquierda Con la izquierda No sabe ni qué mano sale ¡Cierra el ojo! ¡No sabe! Yo me le echaría esto, por favor No sabe con el ojo cerrar ¡Ay, no! ¡Oh! Es más bonita ¡Ay, no! 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 Y bueno, ya tienen el delineador Entonces vamos con las sombras ¡Sombras! ¡Ah, sombras! ¡Sí! ¡Ah, vean! ¡Oh, pero no tienes la! ¡Ah! La rochita La rochita está por aparte ¿No es esto? Aunque me imagino que las niñas de como que de 13, 14 años empezando a hacer maquillaje No es tan difícil, casi, casi las entiendo ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Va a ser la primera vez? ¡Muy bien! Yo creo que Juan ahorita se va a ver más flaquito que yo Por todo ese maquillaje Sí ¿Qué tal? Y le está gustando porque se está poniendo bastante Pues que no pinta nada ¿Cómo no pinta nada? Ay, pero qué raro es ver a otro hombre haciendo así, o sea, todo es natural, wow Listo Ok Está divertido, vamos Ahora sí, la parte difícil va a ser enchinarse las pestañas Ah eso, yo lo he hecho antes ¿Ah sí? Sí, 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 me daba curiosidad Y a mis amigas le pregunté Yo siento que los latinos tienen sus pestañas así bien arriba, entonces creo que Juan no va a necesitar de esto Entonces directo con la máscara Pues ahí, ¿no? ¿Más? Me acuerdo que una vez me preguntaban ¿Por qué las mujeres cuando se pintan hacen la boca así? Sí Por alguna razón lo hacen Es de cara linda Lindísimas Pues sí No, no, no me está funcionando No, creo que no Súper delicado Juan, véanlo No Con delicadeza Se te hizo súper largo loco Como que súper largo así Uy Como hacen ustedes para estar todo el día con esto Sí O sea, se puede sentir que tu casa ¡Wow! Yo siempre me voy si tuviera muchas cosas Algo encima, ¿no? Algo encima, ¿no? Sí, la verdad sí Bueno, creo que hasta ahí Ok Y bueno, por último, pues el labial, ¿verdad? Ah, sí Pero yo quisiera que se pongan de este ¿De este? Ah, ok Sí Es más rojo Sí, pero a ver, hay que limpiarlo un poco porque... Ah, ¿y lo limpias con la misma cosa que limpias la cara? Sí, no importa ¿Por qué lo tienes que limpiar? Ah, porque ahí quedan cositas Trocitos de carne y así ¿Troces? Bueno Yo no necesito mucho porque tengo los cabes chiquitos Él sabe, él sabe el toque secreto A ver A ver No te lo comas Juan, yo tengo todo esto aquí blanco No es nada más que Juan, es por toda tu cara ¿Cómo te sientes, Chris? ¿No sientes así como que la cara así muy pesada? Sí, sí Se siente porque... Ajá, yo creo que por tantas cosas que pues te pones encima del otro O sea, se siente que durante el día esto va a durar así Sí Ajá, así se siente, pero... Se siente pesado Pero imagínate, en el sol, cuando hace calor, todo se siente así como cayendo Uy, no, no, yo no sería capaz, yo no sé cómo lo hace ¡Wow! ¡Sí! Lo pintaste muy bien ¿Qué tal? ¿Qué fue lo único que hizo bien? ¡Los labios! Una hora después ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? Yo qué... Mira todo esto por acá todo blanco ¿Te ves como que te pusiste como un... No sé, como para un show o algo así ¡Wow! El show del K-Team Y nosotros somos las presentadoras de este show ¡Wow! ¡Dios! Primera vez que me veo así Te ves como que... Pues... Como... Como alguien de rock No, me veo como un mimo ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Dios! Cantante de rock ¡Ay, qué bonita se ven! ¡Ay, guapas! ¿A qué hora van por el pan? Bueno, chiquitos, ya les voy a ayudar a deshacerse de eso Esto es grasita como oil Ah, ok Para derretir... Derretir eso, lo que trae de la cara Ah, ok Y ya no, se lo embarran y ya se lo hagan Ah, sí ¡Wow! Nunca había sentido algo así en mi cara ¡Ay, Dios! Se siente como si te estuvieras echando aceite para cocinar Sí, 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 sí ¡Dios! Pues ya, ¿te quedó listo? ¡Bien! Ahora sí Esto acá Listo Te faltan los labios ¡Ay! ¡Ah, también los labios! ¡Listo! A ver, chicos, cuéntenme cómo les fue La verdad Súper bien Cuando me estaban pintando Pues sí fue un poco divertido Porque quieres hacerlo lo más así bonito posible Ah, claro Entonces, creo que pues Puedes más o menos entender un poquito qué es lo que piensan Pero, la verdad, les quiero decir que Mi respeto a ustedes, señoritas A todas por cargar todo eso encima Todos los días Todos los días Y después llegar a la casa Desvaquillarse Lavarse Uy, no En serio que mi respeto Toma mucho tiempo, esfuerzo Pero estuvo divertido, me gustó mucho, la verdad Sí Primera vez que hago esto Sí Una buena experiencia, ¿no? Sí Bueno, chiquitos Espero que les haya gustado este video Nos divertimos muchísimo Bastante Demasiado Recuerden que el día de ayer Yo también subí un video En donde responder unas preguntas Muy, muy cómodas Para que vayan a verlo Sí Está muy genial Sí, bastante Y que el día de mañana no va a haber video Pero el lunes Sí va a haber un nuevo video Para que estén súper pendientes Recuerden que esto de K-Team Sigue saliendo cada, cada día Excepto por el domingo Y pues es una vez en mi canal Una vez en el chat Es así Así pum 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 Una vez en el pan Así ta 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 Así vamos siguiendo Sí, exactamente Y también recuerden ir a seguirnos en nuestro Instagram Donde estamos viendo muchas historias De lo que estamos haciendo Sí Aquí en México Y en los próximos países que vamos a visitar Si les gustó este video Regálanos un like Suscríbete a nuestros canales Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau!